¡Buenas noches Chile! Gracias a Dios que me regaló el privilegio de estar nuevamente con ustedes y de poder disfrutar de un día más de mi vida con esta alegría y esta emoción. No se me olvida todavía, está fresco aquí en mi corazón y en mi espíritu, la última vez que estuve acá y ustedes me regalaron tanto amor. Desde la primera vez que vine a este sitio y a Chile, lo único que he recibido de ustedes es la más alta vibración de la tierra, amor. Y con todo lo que haga y todo lo que diga, jamás podré pagar el cariño que yo he recibido de ustedes. Amigas y amigos, con el permiso de Álvaro Torres, les canto de punta a punta. Amigas y amigos, con el permiso de Álvaro Torres, les canto de punta a punta. Amigas y amigos, con el permiso de Álvaro Torres, les canto de punta a punta. De punta a punta, palmo a palmo, beso a beso, así como imaginaba. Amigas y amigos, con el permiso de Álvaro Torres, les canto de punta. Amigas y amigos, con el permiso de Álvaro Torres, les canto de punta a punta. Amigas y amigos, con el permiso de Álvaro Torres, les canto de punta a punta a punta a punta. Amigas y amigos, con el permiso de Álvaro Torres, les canto de punta a punta. Amigas y amigos, con el permiso de Álvaro Torres, les canto de punta a punta. Amigas y amigos, con el permiso de Álvaro Torres, les canto de punta a punta. Amigas y amigos, con el permiso de Álvaro Torres, les canto de punta a punta. Amigas y amigos, con el permiso de Álvaro Torres, les canto de punta a punta. Amigas y amigos, con el permiso de Álvaro Torres, les canto de punta a punta a punta. Amigas y amigos, con el permiso de Álvaro Torres, les canto de punta a punta a punta. ¡Aberá saber!